Música 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 Carasumoyegagachakorumasena Era karangeliak, habanabamuaba Chemi sinomboni, bakamoyrakisi Agasinyakisi, bakamoyrakentembe Muiwakarusiwa, manjingakabikerwa Osembamokone, homoeliagasira Osembamokone, homoeliagasira Agatigabana, batatobororoboka Agatigabana, batatobororoboka Sari na kenyanyana, boygona nyangaresi Sari na kenyanyana, boygona nyangaresi Bona ya sitera, lemare nabana Abu nyangaresi, bonagoti yeide Abu nyangaresi, bonagoti yeide Nainemanya higa, sekiro monto na kwe Nainemanya higa, sekiro monto na kwe Bona ya sitera, sekiro monto na kwe Nainemanya higa, sekiro monto na kwe Nainemanya higa, sekiro monto na kwe Sari na kenyanyana, pita y sabote Música en la ciudad de la ciudad de la ciudad, Mieric moraje chana, ama nalice montaña, abayama nagesale maranga, para chande kagaki. Aya, ye! Mujamano sana, chones, atogo, asoko morio de malenguigas, ama na pata pora, aya mujamano kwa masometi. Yo se wongeran, y yo se wongeran, amana alvore deongera, omo sanyo ya besi. Kau sistema, omo roski nangé, amana eva nisigekumba kutumba. Kasi mioni mocho koro wayena. Aya, amana mecha, omo aliwa, omo ano chose, kemera. Ye! Pansi anganyangé, namo komoni, ariwa mwibere teira ni wako mo teira niti ga morale. Amana, omo komose, nangoli, Viva Said Butcher Viva Said Butcher